Hola, pero asileros es tan complicado, espérate que me tengo que poner así A ver, espérate, a ver, esperar, que es, a ver, aquí es una mancha negra Así un poquito más, ahora, hombre Espérate, todavía, claro, el problema está en que tira para arriba, así, más o menos Hola, ¿cómo estamos? Pero ponte en vertical, ya me he puesto en vertical, ¿no? A ver, a ver si os leo A ver, ¿de qué hablamos? Mira, mi hermana y todo, el Albertito, hola a todos Pues nada, aquí estamos, esto es un poquito raro Pero bueno, yo voy a lanzar mi spin Mira, os voy a contar una cosa Estando de promoción en Latinoamérica, hubo un día que acabamos la promoción Por lo menos a las 1 de la mañana Y desde las 7 de la mañana haciendo entrevistas Y a las 12 me dicen Merche, ya estás la última, es una cosa sencillita Tienes que hablar una hora de tu trabajo, empieza Y me tuve que llevar una hora hablando del disco que estaba promocionando, que era Gale Arena El caso, que ahora es más o menos lo mismo ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Con ganas? Yo ya me muero A ver, hola chaval, madre mía, estás guapísima, chaval Gracias, chaval Mira, oye, yo conmigo Rita ahí Deciros que, bueno, con el juego de la canción nueva, del single nuevo Me he harto de reír porque estáis sembrados Habéis dicho de todo un poquito Cosas sin sentido, cosas con sentido Pero habéis acertado desde el segundo día, acertasteis Que al principio era como que difícil No vamos a dar ni una mentira Desde el primer día, el segundo Ya teníais el título Y nada, y que por supuesto, ¿cuál es el título? ¡Tachán! ¡Pasajeros! 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 Pasajeros será mi próximo single Y la verdad es que estoy encantada Y ya tengo unas ganas que me muero de que lo escuchéis Y bueno, y que lo disfrutéis conmigo Así que nada, que estoy muy contenta Dentro de poquito ya, cada vez que da menos Ya nos podremos disfrutar mutuamente ¡Muchos saludos a Venezuela! ¡Muchos saludos! ¡A Brasil también! ¡Argentina! Muchísimas de pelear y volveré muy pronto, muy pronto Cosas que comentaron, en principio A ver ¿La gira? ¿Hay gira? Que ya tenemos muchas ganas Yo creo que eso es Lo que más ganas tenemos todos De volver a encontrarnos En la carretera Y volver a disfrutar De la música Y de los conciertos Y de los abrazos Y de todo Así que nada Deciros que a partir de junio ¡Empecemos gira! ¡Toma! Así que ya sabéis Prepararos porque voy a dar muchas vueltas En Córdoba, por supuesto En Canarias En todos lados Ahí estaremos donde queráis que estés Ahí estaré con muchísima ilusión Como siempre Y con muchas ganas De disfrutaros ¡Muchos besos a México también! ¡Ja, ja! Ya sabéis A partir de junio Empieza un nuevo camino Y ahí es donde necesito vuestra ayuda Y quiero que Bueno, somos un equipo Y lleváis conmigo muchísimos años Muchos Otros que os habéis Ido uniendo a lo largo del camino Y bueno Para mí sois fundamentales Quiero recuperar alguna No quiero que os volváis locos ¿Eh? Quiero recuperar alguna canción De esta Bueno, pues de los discos anteriores Que bueno Son importantes para nosotros Y nos dicen algo Yo ya tengo mi selección Pero me gustaría tener vuestra selección Así que no sé Buscar en el primer disco En el segundo En el tercero En el cuarto Lo que queráis Dos canciones Dos será La elección Merchita Así que ya sabéis Necesito vuestras propuestas Tanto por las redes Por internet Por Facebook Por Twitter Por todos lados Por, perdona Por Instagram Por todos lados Así que ya sabéis Necesito Toda Es que me distraigo leyendo Eras tú sin duda Ya, pero eras tú La canto siempre De las que no se suele encantar De las que siempre me decís Estamos de menos noches de plata Estamos de menos Dos extraños O me dejas O tu voz Mira, prefiero verte de noche Pasar de los demás Madre mía Os acordáis de pasar de los demás Dios Quiero pasar de los demás Voy a conseguir Lo que soñé Distancia Hombre, perdonadme Distancia Vendré por ti Guau Es que sabéis Que pasa Que me traen tantos recuerdos Todas las canciones La guapa La guapa Las veces que he cantado con vosotros La guapa Tu voz Bueno Yo iré apuntando Tomando notas Como lo de los títulos de la canción Y después ya vamos haciendo una selección Viertos de hora y media Solamente recordando las canciones antiguas Tendremos que cantar una de las modernitas Pero sí que es verdad Que necesito que me digáis Que me digáis las canciones Que os gustaría que recordáramos ¿Vale? Y así hacemos una buena selección Y todos estamos contentos Eso por ahí Por otro lado Ah Ya anunciaron los de DIAL Que nos vemos en septiembre En el Vivedial Que es el 9 de septiembre Si no recuerdo mal Que lo tengo aquí apuntado Nos vemos como siempre Con DIAL Con Cadena DIAL Mi casa Y bueno La vuelta no puede ser más esperada Así que tengo muchísimas ganas De que llegue ya septiembre Y de que podamos disfrutar juntos Yo en el escenario Y vosotros ahí conmigo Dándolo todo Que estoy haciendo Hace tiempo de que estoy haciendo ¿Eh? Que estoy haciendo Es que Sabéis que Tengo que hacer un recordatorio Porque las letras Ya Hay veces que las escucho Y no me acuerdo De lo que viene después De cómo termina la historia Son ya unas cuantas historias ¿Vas a hacer firma? No lo sé La verdad es que no lo sé Todo ha cambiado muchísimo Yo llevo toda la vida Haciendo firmas Espero que sí Dependerá también Del interés Como queráis Más cositas Ah El blog El blog Después de Estas Chaslitas Pues que sepáis Que en Stories Ya sabéis Como siempre Ahí Bueno Las pichitas ya se han acabado El blog está en la web Ya lo sabéis Y ahí cada domingo Bueno Pues hay un Un mensajito Una cosita vuestra De qué queréis que os hable Próximamente Vamos a ver Hoy lo que os hablo Es un blog En los blog Que haga nuevo Ah Verónica Si estás por ahí Que ya te le he dicho Dos o tres veces Ya sabes Dile a Sony Que firma Y vosotros Y vosotros tenéis que decirlo Por las redes Y así Hacemos presión Comerme el mundo Wow Si Y ahora es que además La siento más que nunca Comerme el mundo Baby mami Si Si verdad Pues por si acaso Que os quiero mucho Que os he echado muchísimo de menos Y que ya la espera es horrorosa Y que ya estoy deseando de teneros cerquita Y que me siento un poquito tonta Hablando sola Me encantaría poder escucharos en vez de leeros A Colombia Muchos besos también Hay alguien que me escribe en Así que para ti también Porque es que no sé qué No sé lo que es Míralo ahí está Creo que es ruso Pero ahí va El Esconji El Esconji Que muchas gracias Dos extraños Ciudad Real Muchos besos Muchos besitos a todos Mira el Vendré por ti El Vendré por ti Madre mía No estuve tanto tiempo en Los Ángeles Acordaros Que me llevé allí Una tarde Y Miami ¿Queréis ver a mis perritos? Pues no Si yo traigo a los perritos aquí ahora Están en el salón Mira En la oficina Donde me paso muchas horas escribiendo Y bueno Este Aquí es donde me concentro Es como mi pequeñito espacio Está en la oficina donde escribo Y ahí al lado Justo tengo el estudio Que es donde hago las maquetas Que por cierto Y he metido una voz impresionante Estamos Estamos ahora haciendo una canción Que estamos súper ilusionados El productor Y yo Y tenemos muchísimas ganas De que ella también Todo, todo, todo Tengo muchísimas ganas Ya Ay Dios mío Oye Merche He ido a tu casa Donde naciste este año Así van Como mola Yo nací Bueno Nací Mis dos primeros años de vida Estuve en La Diña Vivía en la calle de La Palma En el número 2 Si no recuerdo Mal Verónica Dime tú lo contrario Si me estoy equivocando Creo que era Y después ya nos fuimos Con Pañito Ya nos fuimos A la calle Navas Pasé de La Viña al Menti Que no sé No sé En qué casa has estado tú Por Granada Por Cádiz Bueno Si voy allá a Cádiz Imagínate ¿Quién es el productor? Ay Dios mío Mira Otro Otro De Strungi Míralo Sean Un beso Pasajeros Tiene un repertorio variado Y con marcha Si mami Con mucha marcha Eso Son unas pistas muy grandes